Gente buena pues, bienvenidos al reino, al reino sobreviviente. Hola que tal amigos de Cero X3, estamos hoy aquí en la ciudad de Bogotá con el dúo de la agrupación cubana Buena Fe Israel, Joel muchas gracias por estar aquí con nosotros y bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, encantado de estar aquí. Empecemos con lo más importante, Israel ¿de dónde nace Buena Fe? Buena Fe nace en Guantánamo, que es la provincia más oriental de Cuba, en el año 1999. Comenzamos como justamente lo que tú ves, un dúo de trovadores con una guitarra, dos voces y un paquete de canciones y bueno ya de allá hasta acá he oído un poco, hemos grabado nueve discos, tenemos muchas canciones que hemos colgado yo creo con el corazón de nuestro público, dentro y fuera de Cuba ya estamos muy felices de habernos encontrado esto y yo alguna vez para haber arrancado con esto de la cantada que todavía no se nos quita. Ok, usted ya en 19 años, dándole muy duro a la música, generando nuevos productos, metiendo diferentes tipos de géneros a la trova. Yo quisiera saber Joel, ¿cuál es la característica que ustedes nos mantiene hoy en día y la finalidad de su proyecto musical? Lo más importante para nosotros es mantener Buena Fe y mantenernos unidos, no solo Israel y yo, sino el resto de la banda que ya mínimo llevan 16 años o 17 años con nosotros. Además del respeto y lo que todo el mundo sabe que funciona, es que sabemos que la música es lo más importante, el proyecto Buena Fe, las canciones son las que nos llevan y hacen que nosotros podamos llegar más lejos. Y cuando tienes eso bien claro y los intereses son comunes, pues hace que los proyectos duren y que las agrupaciones se mantengan. Ok, ahora si entrando en materia, queremos que nos cuenten cuál es y de dónde surgió Sin Arrepentimientos y en qué se inspiraba. Sin Arrepentimientos es el primer track, el primer corte del disco Sobreviviente, es el que le da la bienvenida al público que va a escuchar 13 canciones de Sobrevida. Entonces Sin Arrepentimientos queríamos que fuera el primer corte, la primera canción, porque es la que signa esas ganas enormes de vivir, esas ganas enormes de no considerar los tropiezos, los fracasos, los dolores como arrepentimientos, sino como un proceso de aprendizaje. La canción como tal surgió de esa intención de darle una cabeza a ese cuerpo que era el disco Sobreviviente. Y bueno, pues estoy muy feliz de que la canción esté hoy siendo el primer sencillo que se lanza aquí en este hermoso país que es Colombia y ojalá que les parezca interesante. Y hablando del videoclip, ¿cómo fue la creación? ¿en dónde lo hicieron? La idea de hacer un concierto como este surge por un compromiso y la verdad es que teníamos una deuda con los jóvenes universitarios y con nuestra gente. Y decidimos a partir del lanzamiento del disco Sobreviviente hacer un concierto en vivo, un concierto ya en un lugar abierto como es ese estadio y sumar a aquellas personas que normalmente no pueden asistir a un teatro porque no cabe. Y decidimos hacer ese Sobreviviente Live. Para nosotros fue realmente maravilloso poder contar con ello y poder replicar el disco en ese DVD. También queremos que nos cuenten un poco, ¿qué hay más en Sobreviviente en este gran álbum que ustedes quieren interpretar y mandar mensaje y convocar muchos géneros con la trova? Queremos que nos cuenten un poco sobre qué más nos podemos encontrar. Bueno, Sobreviviente pues es una mezcolanza, experimento de muchos ritmos, de muchas maneras de decir. Y qué es lo que hacemos, no solamente en Sobreviviente, en la mayoría de nuestros discos pues intentamos que la canción no esté estrictamente marcada en un género, en un ritmo, sino que a veces nos nace una canción con palmada y así sale una canción como Catalejo o en el caso de que una canción pueda ser como si nos dan un filo a dos guitarras y voces. Pues eso es lo que se van a encontrar en nuestras músicas, se van a encontrar experimentos de sonoridades, de música, voces y canciones que tienen algo que decir. Bueno, para finalizar queremos hacer un mensaje a todos nuestros televidentes de Zero X3 para que estén contagiados de esta música de buena fe y que puedan seguirlos y cuando nos visiten otras aquí en Colombia en un concierto todos podamos visitarlos y estar con ustedes. Bueno, pues un abrazo de buena fe, le recomendamos que cuando esté muy afligido o tenga algo que reflexionar pues si se dirige a alguno de nuestros discos puede ser que encuentre una canción que pueda servirle para reflexionar. Gracias.